Los vatos galeciaron un poquito más que nosotros Nos presionaron bastante Jugaron muy bien los vatos No van a dejarme hacer nada Casi wey, pero es que se los jugaron mucho en la presión Ahí Pero bien defendido La neta rubri Patrimon y sacabonazos Sentaron en la verga La neta wey, había jugado Y yo dije, ya valió verga Ya llegó el tiro wey, se metían Burrito Esa pinche portera También sacó un verguero wey Portera Sacó las tres detrás clarita Globo Y ya lo es Los dejo Igual A los tiempos extra Ya nos acaban eh Papirri Hay EFA no hoy No, le dijeron que no va a hacer nada EFA no wey Así No, le dijeron que no va a hacer nada